Seguimos hablando del coronavirus y los cambios que está generando entre nuestras celebridades. Y es que la cuarentena parece estar afectando a Anuel, que ya no sabe ni dónde meterse. Algo que no pasa con su compatriota Ricky Martin, que ayer posaba con su hijo Mateo y luego decidió raparle el pelo a su marido Joan Joseph. En una buena actividad de cuarentena, por la que también se inclinó la actriz Vivi Gaitán, que se convirtió en una peluquera oficial de su espósito Eduardo Capetillo. Señor, el resultado perfecto e idóneo. Hermosa mujer. El avance del coronavirus por toda Latinoamérica tiene muy preocupada a Sofía Vergara, que ayer desde su casa en California pedía muy seriamente a sus compatriotas colombianos que no salgan de sus casas. Todos los colombianos que también obedezcan, que se porten bien y estén en sus casas para que se protejan a ustedes mismos y a los demás. Por su parte, Jackie Bracamontes sigue en Miami, aunque alejada de su familia. Todavía no tenemos el resultado, la prueba de Martin y de las nenas que estuvieron en Bale. A diferencia de Jennifer López y A-Rod, que no lo pasan nada mal jugando béisbol en casa con toda la familia. En Los Ángeles, la situación es cada vez más delicada y algunas de las grandes estrellas de Hollywood, como Robert De Niro, Ben Stiller o Danny DeVito, usaron sus redes para concientizar del peligro que supone salir a la calle en estos momentos. La actriz protagonista de Pretty Woman, Julia Roberts, también se sumó a esta iniciativa, mientras que su colega de profesión, Rita Wilson, esposa de Tom Hanks, se sigue recuperando del coronavirus y hasta publicó su número de teléfono en Internet para recibir mensajes de ánimo de sus fans. Ellen DeGeneres sigue aburrida en casa y ayer llamó por FaceTime a la ex primera dama Michelle Obama. Mientras en México crece la preocupación y hoy nos enteramos que la embajada de China ha exigido una disculpa a Carmelita Salinas por sus comentarios sobre el origen del coronavirus. ¿Los recuerdan? Es lo que les está pasando a los chinitos por andarse comiendo a los perritos. Se comen a los perritos y a los gatitos, oye, no juegues. Para terminar, lo hacemos con la música de Natalia Jiménez, que ayer presentó su canción El Lado Izquierdo de la Cama, una rola inspirada en estos difíciles momentos y un claro mensaje, Yo me quedo en casa. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.